¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo a esta paisan Bueno, tengo a Inclina ¿Podría hacerle escaldar? A ver, vamos con la escaldar a ver si podemos quemar a Maguay Golpe bajo ¡Ah, qué juego eres! ¡Qué sucia eres, Maguay! A ver, vamos con la escaldar, por favor ¡Quémala! ¡Quémala, Inclina! ¡Perfecto! ¡Está quemado, amigos! ¡Quemado, Maguay! Y ya saben que un Maguay quemado No sirve para absolutamente nada Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Ya está quemada Otra escaldarilla ¿Sabes, amigos? Entonces Hay que dar un poquito de historia Les digo, nunca habíamos jugado contra esta tipa Muchos nos quedamos con la incógnita De qué es lo que pasaría con Rika Porque Nunca supimos de ella Nunca supimos iniciarse a prueba O sea, nada En fin Pues aquí está la prueba Nos avientan ahora un gran bull ¿Vale? Nos intimida, pero... ¡Eh! ¡Eh! Vale, vamos con la onda tóxica Para ese gran bull Es más rápida Inclina No tiene tanta defensa Gran bull Si se dieron cuenta en el episodio pasado Cae debilitado Bueno, eso lo sé bien Porque yo le estuve subiendo de nivel y todo Y yo sabía que no tenía tan buenas defensas En fin Es super eficaz el ataque Ya cayó debilitado Gran bull Nos avientan un Ring Bombi Y aquí sí que tengo Tengo problemas Porque Inclina ya lo tiene toda la vida Y probablemente ese Pokémon Haga un movimiento Z Es Ada Es Bicho A ver Déjenme hacer un cambio aquí Voy a intentar sacar a Zerfan Creo que Zerfan lo puede debilitar con Foco Resplandor Y Poco a poquito ¿Vale? Es que no sé No sé si lo puede debilitar De un ataque de tipo veneno En ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Ja, ja! Díganme lo que quieran Hasta yo mismo Lo estoy viendo Y no me lo creo, carajo Nos hubiera hecho psíquico Y ¿saben qué le hubiera pasado a Inclina? Si nos las hubiera debilitado, carajo O sea Alguien me quiere Demasiado Porque ¿Bola de polen? ¿Qué es eso? Pues no sé que sea Pero a mí es un crítico A ver Es que amigos Yo sabía que no le íbamos a poder debilitar De un ataque de tipo veneno Pero No tenía entendido Que tuviera psíquico a Rim Bombi Entonces bueno Ahí está amigos Crítico por crítico Ya cayó debilitado ese Rim Bombi Y Ah pues miren Ya fue Es todo Es neta Es toda tu prueba Tu fuerza es una verdadera fuente de inspiración Buf Está claro que tu recorrido insular no ha sido en balde ¿Es en serio? Es toda su prueba Muy bien Para mí es un placer hacerte entrega de este pétalo rosa como prueba de tu victoria Bueno Pues a ver Nos entregan un pétalo Este se va a hacer muy parecido como la medalla que nos dieron Recordarán que entramos a lo que es el gimnasio Que es donde le hacían conmemoración a Canto No sé si era No sé No recuerdo bien si era Canto o Yoto Pero donde estaba la medalla del Teniente Surge Entonces Era como de tipo eléctrico Ven que inclusive era casi lo mismo Pues ahora nos dan un pétalo rosa ¿Vale? Pues a ver Eh, pero atención Que mi prueba no termina aquí ¿Ah, no? Ok, a ver De hecho Esto es solo un esbozo Tuviste que hacer encontrar a todos los capitanes de Alola Y obtener un pétalo de cada uno Ay, no seas gandalla Tengo que pelear otra vez contra todos ¿Es en serio? ¿Qué prueba tan chula está de reunir pétalos? Ya no podré A ver, Rotom ¿Qué benditos caderos te pasa? ¿Cómo que prueba tan chula? No, ya, ya Ya, tranquilo No te regaño Pero es que me haces enojar, carajo A ver, vámonos para afuera entonces Porque según esto Tenemos que encontrar a todos los capitanes Pero Pero, perensen No nos dijo dónde, ¿verdad? A ver O sí dijo, no No nos dijo dónde Teníamos que buscarlos A ver Si me dices dónde, carajo Ah, ok Liam, Liam Suele deambular por la ruta 2 Que es donde está este sitio Una cueva bajo un bosque ¿Cómo era? La cueva es otro bosque Creo Si necesitas ayuda para encontrarlo Habla con el ayudante de prueba Que es muy majo Y seguro te echará un cable Pues a ver Tenemos que irnos entonces A la ruta 2 Yo no había visto Que nos dijera exactamente A dónde tenemos que ir Pero bueno Ahora que sabemos Vámonos para lo que es la ruta 2 Porque Tenemos que enfrentarnos A Liam Y si no mal recuerdo Espérense ¿Dónde está la ruta 2? No Aeter Pony 16 Cantay Cantay Hoja No Aquí no Ok Estaba la ruta 4 Aquí está la ruta 2 Vale Tenemos que venirnos para acá Entonces Primero pasa lo que es el centro Pokémon Para poder curar el equipo Y Yo les iba a decir algo Y se me fue la onda Carajo A ver ¿Qué les iba a decir? Ah Ya me acordé Vale Liam Si no mal recuerdo Creo que es el que tiene el Smearwell Por lo tanto Debemos de ser O debemos de pelear Contra Pokémon de tipo normal Supongo Entonces Vamos a curar el equipo amigos Y mientras curamos A lo que es el equipo Quiero mandarle un cordial saludo Ahorita les digo ¿Quién? Porque se me perdió A ver Quiero mandarle un cordial saludo Para Papo Grosso Un cordial saludo también Para Gael Gamer Comedia Y Diversión Amigos Bienvenidos a este Queso canal Muchísimas gracias Por sus comentarios Muchísimas gracias Por sus likes De verdad ¿Qué sería este canal Sin ustedes? Espero que este canal Que el contenido que subo Realmente amigos Les guste muchísimo Si no Cualquier cosa que ustedes vean En lo que ustedes me puedan ayudar A mejorar De verdad Díganmelo Que yo si les hago caso Carajo Entonces Vámonos para adentro Y pues bueno Todas las personas amigos Que me quieran seguir apoyando Recomiendenme de verdad Con sus amigos Con sus compañeros Con todos los que quieran Recomiendenme para que seamos más En esta gran familia De Edmungao Y pues por lo mientras Acabo de ver ahí Un bendito Pokémon En el cual Aquí ya capturamos Pokémon Lo cual no me conviene Estar así Entonces déjenme ponerme Un repelente A ver Repelente ¿Dónde está? Ok Super repelente Ya nada más tengo uno Ok Tenemos super repelente Y es que este super repelente Me lo pongo Porque recordarán Que ya capturamos Pokémon de ruta Ay Si me agarró Carajo Bueno Ya capturamos Pokémon de ruta En esta ruta Entonces ya no podemos Capturar a otro Nos sale un Yungos Estos deben de ser niveles bajitos ¿Verdad? Ah El nivel 10 No Pues no me quiero pasar de gandalla Mejor huimos Y ya Entonces a ver Vamos a continuar amigos Por acá Necesitamos llegar Hacia donde está Liam Nos dijeron que estaba aquí En el Ay Ahí se si lo evite Perfecto A ver Me vengo por acá Nos dijeron que estaba aquí En la Cuevas Otobos Que supongo yo Que es allá arriba Y tendríamos que preguntarle A este paisano Así que Hola Oh Quería saber algo Si buscas el yungo Ahora mismo se encuentra en el cementerio O sea Me acaban de decir Que está aquí Carajo Y tú me mandas al cementerio Que cosas verdad A ver Ah Pero a ver Espérense algo Si no mal recuerdo Si Vale No me acordaba amigos Que en esta parte Recuerden que Habíamos Después de haber pasado Lo que es la prueba Había una MT Ajá Perfecto Aquí estaba Aquí está la MT Ah bueno Ladrón A ver Termino mi comentario Porque no termino de decir nada Carajo A ver Terminando lo que es la prueba Teníamos que venir a recoger Esta MT Pero no tenía Lo que es el Tauros Estoy checando Si no quedó nada tirado Pero no Ahora que tenemos a Tauros Entonces Podemos recoger Esa MT Que es ladrón Yo me hubiera imaginado Que era otra cosa No ladrón Pero pues en fin A ver Ya se me acabó el repelente Necesitan a comprar Super repelentes O super repelentes No sé Vamos a poner un repelente máximo Este no me agrada tanto Porque Pues es como Malgastar un Es como gastar un repelente Pero pues en fin Ahora Después de la super troleada Que nos acaban de decir De que estaba aquí Y que no Que ahora está en el cementerio Necesitamos salir Necesitamos irnos para allá Necesitamos comprar Super repelentes Y ahora vamos a huir Porque No me quiero depasar De gandalla con yungos ¿Vale? Ahora Vámonos para afuera A ver 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 Ok Corre Tauros Corre Tauros Corre 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 A ver Hay que ir al cementerio Y para el cementerio Pero primero déjenme Salgo de aquí Porque si no Luego no puedo utilizar Al charizard A ver Vámonos para el cementerio Si no me recuerdo Debe de estar por aquí El cementerio Ok Acá está Vámonos para abajo Tenemos al equipo curado Pero se pasaron de gandallas ¿No creen? Primero ¿Para qué van a nuevo lugar? Y esa rica de verdad Que qué pasada de gandalla Pero en fin A ver Vamos a entrar aquí Ya estamos en el cementerio Miren ahí viene La Prima María ¿Qué onda Prima María? Ya sé que es Primarina Me vale A ver Pero bueno ¿A qué viene tanta prisa? Déjame que sobre las viernes Del éxito después de vencer a Liam Que lo mío Me ha costado Anda Ya me ha dicho Gladio que ha salvado La región de Alola Eres el mejor No te puedes imaginar La alegría que me da Haber empezado a recorrer Insular con alguien como tú Que ha terminado por convertirse En un entrenador Fuera de serie Quiero seguir tu ejemplo Y entrenarme Hasta que nadie me pueda vencer Te sabes disfrutar de los combates Pase lo que pase Pero que te dé igual Perder siempre Simplemente Porque te estás divirtiendo Tampoco es A ver Los Pokémon Lo dan todo el combate Y no puedo defraudarlos Sus sentimientos También cuentan ¿No opina lo mismo Prima Primarina Supongo que le digo que sí Al fin y al cabo He de deber como entrenador Cumplir tus deseos de victoria Y para ti Admongao Un pequeño regalo Aquí tienes un elixir máximo Bueno Pues de menos ¿Verdad? No dudes En usarlo En el combate Se alargue mucho Perfecto ¿Pero dónde Un elixir máximo? Bien Lo metemos en el bolsillo Cuando Cuando ambos Completemos el referido Insular Nos echaremos un combate En toda regla Para lograrle victoria Es necesario Que los entrenadores Y sus Pokémon Estén en perfecta sintonía Y no pararé Hasta conseguirlo Vale Pues a ver Creo que ya se va Este Tilo Saludita para todos Y ahora Tenemos que Venir a buscar a Liam Pero antes de esto Déjenme Como es de tipo normal Es de tipo normal Podríamos sacar A Chaco ¿Qué podría ser? Es que solamente Tengo a Cancia Con Contraataque A ver Déjenme checar Algo Porque Creo que hay Movimiento de tipo Lucha Que puede aprender Cancia ¿Verdad? A ver Avalanche Avivar A ver A ver Demolición No puede Aprenderlo Cancia Es en serio A ver Dragón Acero Siniestro Planta Fuego Eléctrico Pues no No Pues no No hay ningún ataque De tipo lucha Que pueda aprender Cancia Y todo Paisano Porque tenía doble patada Carajo Para ver Por aquí Demoliciones Que no lo puede aprender Bueno En vista de esto En vista del éxito No obtenido Entonces Yo creo que Yo creo que De tipo normal ¿Qué nos podrían hacer De ataque? Y si dejamos Inclina Pues ir Vámonos así Vamos así Y que sea Lo que tenga que ser Ah mira Acá está Alía ¿Qué onda Alía? Hola de nuevo Ed Bungao Veo que Has reunido Número de Cristales Z Se diría Que brillas Con luz propia Y en la vida Es importante Conservar ese brillo Sabes Mi madre Era actriz Y se ha subido A los escenarios De medio mundo Yo la he acompañado En su viaje Desde que era niño Recuerdo que siempre Se dejaba la piel En el escenario Cuando la veía actuar Metida totalmente En su papel Me parecía Lo más hermoso Del mundo Como un Ser de luz Eso fue lo que Me hizo darme cuenta De lo importante Que es entregarse En cuerpo y alma A lo que uno Hace con pasión El brillo de los cristales Y el relucir De las dos insignias No es una casualidad Mi deber Como capitán Es sacar al lucir El brillo propio De entrenadores Como tú Pero no nos distraigamos Has venido para superar La prueba de rica ¿Verdad? Muy bien Será mi ocasión De comprobar Hasta que punto Has mejorado Empezamos Pues sí Vale En realidad Para mi también Será una prueba Con la que Comprobar la eficacia De mis estrategias Pues alegrinos Vamos a pelear Ahora contra Liam Vamos a intentar Que nos dé El otro Bendita pluma No sé qué cosa sea Pero Pues a ver Nos desovía Liam Saludcita para todos En los que estamos En la pelea Vale Nos evita Nuestro buen amigo Donald Trump Tenemos inclina Y A ver Qué es lo que podemos hacer A ver El nivel 51 Podría hacerle Onda tóxica A ver A ver Si lo podemos Envenenar Perfecto Es más rápida Inclina Lo cual nos viene Súper genial Vamos a escalar Tóxica No No le bajo Tanto Carajo Hiper Conillo Me va a bajar Bastante ¿Verdad? Pues sí Más o menos Entonces Voy a hacerle Escaldar ahora Necesito que ese Gumshot Se queme Carajo Pero Pues no sé Si nos Tenemos la Hax De que se queme Venga Que bate Hiper Conillo De nuevo No sé Si tenga Golpe Bajo Este Gumshot Así que Pues Vámonos Con escaldar Espero que no Perfecto No tenga Golpe Bajo Va a caer Debilitado Este Gumshot Y ya Le debilitamos Al primer Pokémon Allian No sé En qué Momento Va a llegar El Esmirgle A ver Comala Puff Comala Letargo Perene De Comala Y Comala Qué carajo Hace A ver Hasta donde Yo tengo Entendido Comala Tiene un ataque De tipo Planta Tomando en cuenta Eso Podría sacar Al diablo O podría Sacar a Chloe Es que no recuerdo Cuál era el tipo Planta A ver Voy a sacar Al diablo Sí No sé Si sacar Al diablo O sacar A Chloe Aquí En Canario Saco A Cancia No Porque yo sé Que tiene un ataque De tipo Planta A ver Voy con Serfan Voy con Serfan Porque sé Que Comala El día Que estaba Investigando Este Pokémon Recuerden Que nos salió En algún Momento Yo sé Que tiene un ataque Creo que es Mazazo Movimiento Z No No seas Gandaya Serfan Aguántalo Serfan Por lo que más quieras Carrera Arrolladora Lo deben de aguantar Este tipo Normal Este movimiento Z Y Serfan Los aguanta Como todo un macho Así que venga Serfan Aguántate Ese movimiento Z Yo sé que tú puedes Se los dije Se los dije Carajo Ahí está Serfan aguanta Muy bien Es esta que vamos Con chispazo Golpe bajo Que sucios Son tus Pokémon Liam Carajo Que sucios Bonos con chispazo No lo voy a debilitar Y esto ya me preocupó Muchísimo Ahora Me preocupa Mucho Puedo ir con Aguudan Pero recuerden Que tiene golpe bajo Entonces Golpe bajo Con quien Canarios Lo hago Con el diablo Con cancia Con cancia Verá No seas paisano No 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 Acabo Acabo De decir Que tiene Mazazo Carajo No seas paisano Eres un paisano Por completo Ay Golpe bajo Si Espérense Yo sé Que tiene Mazazo Y mejor Saco Al clove A ver Así Estoy casi seguro Que este Pokémon Tiene Mazazo Yo lo sé Porque yo lo vi Se los dije Carajo Por qué Tener la razón Siempre Ahí está Mazazo Clove La aguanta Muy bien Me hizo crítico No va a hacer nada Y ahora Vamos a hacerle Lo que es Un psíquico Vamos con un psíquico Para ver si podemos Otro golpe bajo Carajo Que sucios Son tus Pokémon Este Liam De verdad Que sucios Y no No puedo creer Que este comara Me está dando Tantos problemas Carajo A ver Tajo aéreo Golpe bajo Eres un sucio Liam Neta Que eres un sucio Tan joven Y para acabarla De amolar Me quiere el carajo A ver Es que esto Ya 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 es increíble Carajo Creo que mi golpe bajo Le puede ganar Al golpe bajo Perfecto Al golpe bajo De Comala Espero que sí Golpe bajo Perfecto Viene Chaco Con golpe bajo Comala Cae debilitado Por fin Carajo Que sucio Son los Pokémon De Liam A ver Serfan quiere aprender Girobola Pero Girobola Yo creo que no Como para qué No, no, no No, nada Vale Alcance a sube Nivel 50 Llave Perfecto Y ahora Liam Viene el Esmirgon A ver Vámonos A la historia Vale En Pokémon Son y Luna Este Esmirgon Tiene un ataque Super eficaz Al Starter Que nosotros Hayamos elegido Para la historia Este Chaco Es mi Starter Por lo tanto Me debe de hacer Un ataque de tipo fuego Por lo cual Voy a sacar al Diablo Para que absorba Lo que es Ese ataque de fuego Se aumente Lo que es el ataque Y podamos debilitar Más rápido A este Esmirgon Según yo Es mi teoría Lanza llamas Tomala Se los dije Carajo Absorbe fuego El Diablo Y ahora Y ahora Vámonos con Hecatón Vepirica Velocidad Extrema Bueno Era lo único Que me podía hacer Esmirgon Va a caer debilitado No creo que aguante El Hecatón Vepirica De este Del Diablo Además de que Recuerden Que ya se subió Lo que es el ataque Gracias a ese Absorbe fuego Entonces Ven O sea No estoy tan mal La verdad es que Si me acuerdo De muchas cosas De Pokémon De Pokémon Luna Que fue la versión Primero que habíamos subido En el otro canal De este Pues ya habíamos peleado Una vez con Liam Más o menos También me acuerdo De cuáles eran Los ataques De Esmirgon Y uno de esos Era Pues precisamente Uno de tipo fuego Así que Ya que había debilitado El Esmirgon Y ahora Ya le ganamos A Liam El cual nos debería De entregar Lo que es otra pluma Creo que sí Pluma No lo sé Pero a ver Venga Liam Dámela Eras un entrenador O debería decir Sois un equipo Todavía más interesante Que antes Toma este pétalo naranja Siempre he pensado Que yo quería Entregar el pétalo rosa Bueno Debería entregar el pétalo rosa Que hace juego Con mi pelo Pero en fin Más gay No se puede Pero en fin A ver Nudor un pétalo No era pluma Yo pensé Que era pluma Carajo No Nudor un pétalo Naranja Y ahora Dicen Con este ya tiene Dos pétalos Pero no te diré Lo que pasará Cuando hayas reunido Los siete Es Los siete Órale Eso es algo Que debes averiguar Por ti mismo Por cierto No No Vale Dejenme rápidamente Ir a lo que es El centro Pokémon En Tons Porque si no amigos Pérense No sé Así Vale Dejenme ir rápido Al centro Pokémon Para curar el equipo Porque la verdad Es que están Pero muy tocados Y nos preparamos Para lo que es La prueba de Lulu Lulu O como se llame ¿Verdad? Espera A ver Vámonos para adentro Curamos al equipo Hay que estar muy atentos Porque recuerden Que en la serie pasada Ese bendito Lurantis Nos dio muchísimos Pero muchísimos Problemas Aunque probablemente Ahora Chaco Nos pueda ayudar Porque recuerden Que tiene pájaro Osado Entonces Mucha potencia Si vamos a perder vida Pero tiene mucha potencia En el ataque Ese Chaco Porque si no me recuerdo Tiene 120 de potencia Entonces Puede Puede ser muy interesante Además Que también tenemos Inclina Con ese Pokémon Ese ataque tipo Veneno Pero Pero no ¿Verdad? Prefiero mejor Es más Tenemos hasta Chloe Vamos a estrenarnos Con Chloe ¿Por qué no? Tiene Tajo aéreo Entonces vamos allá Mientras no fallen Los Tajos aéreos Todo está bien Si empieza a fallarnos Hay que cambiar Y bueno A ver Aquí está Lulu Hola Hey Lulu Carajo Ven acá Vamos a perseguir a Lulu A ver Aquí hay un Pokémon Espérense Aquí también ya capturamos Pokémon Si no me recuerdo Capturamos un Tesarina ¡Ah! Espérense 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 No, no, no Espérate Yo vi una Pokéball Ajá Ahí la estoy Miren ahí se alcanza a ver lo rojito A ver Así perfecto Esta Sí ya decía yo Ya sabía que había visto una Pokéball A ver Aquí encontramos Este Sí A ver Vale Tenemos ataque X Que no nos va a servir para nada Pero en fin Vámonos para adentro Porque hay que perseguir a Lulu Y amigos Después de eso Tengo que ir a comprar Super Repelentes A ver Aquí están Hola O sea Hay Confis Y hay Fomantis Vale Me encanta la aromaterapia Me siento reconfortada en cuerpo y mente Lulu Por ese tiempo Yo relajándote Que ni te das cuenta De las visitas inesperadas ¿Yo soy una visita inesperada? Eh Bungao ¿Qué onda Lulu? Ese fue un Maldis Eh ¿Cuánto tiempo llevas ahí Apalantado? Eh No No es que Que importe Vamos Yo estaba aquí Sondeando a mis Pokémon Para saber Que menú especial Les apetecería tomar Y ya veo que Además de al relax También le pones Impetuo a inventar De excusas Un tanto inverosímiles Pero si es verdad Y de la buena Y tú lo sabes ¿A que sí Y el Bungao? Como sea No es una trola Jolín Y lo pienso demostrar Con un buen combate ¿Ok? Ahora que soy plenamente relajada Gracias a mis Pokémon Prepárate para degustar Nuestros ataques Os vamos a brindar Con patatas Pues entonces Vamos ahora Con la prueba de Lulu Bueno En sí Sigue siendo la prueba de Rica Pero vamos a pelear Contra Lulu Hay tres benditos Pokémon También es a Capitana Y recuerden Que son de tipo planta Primer Pokémon de Lulu Es un Trevenant Ah Pokémon fantasma Pokémon planta A ver Pokémon fantasma planta Fantasma planta Y yo tengo Psíquico Y Tajo aéreo ¿Qué podría hacer Trevenant? Su perdiente No le afecta A ver Vamos con Tajo aéreo Para el Trevenant Perfecto No lo falla a Chloe A ver ¿Cuánto le podemos bajar? Pues más de la mitad Perfecto Garra umbría Vale No nos hace dando Vámonos con Tajo aéreo Ese Trevenant Debe caer debilitado Si Chloe no falla Perfecto Vale Trevenant debilitado Por mi Primer Pokémon debilitado De esta Lulu Y pues bueno Recordadme amigos Que la serie también es fija Entonces yo no puedo cambiar Mi Pokémon Hasta que el Pokémon de Lulu Ya entre al campo Así que ojito Tenemos a Inclina Que sube a nivel 59 Me avientan un Shinotic ¿Y este qué canalos es? Un Shinotic A ver Pues planta si es Pero ¿Saben qué? Déjenme checar amigos Porque este Pokémon No tengo mucha información La verdad No sé que No sé que sean Y yo no me quiero quedar Con la duda Planta es Pero no sé Que otro tipo tenga A ver Déjenme ver rápidamente Ship A ver ¿Cómo? A ver Perfecto Vale Shinotic Ah ok Es planta Hada Ay Gandaya Gandayita A ver Planta Hada Supongo yo Si es un Pokémon Más fuerte Puede que me haga Un movimiento Z De tipo Hada Entonces Cambiamos amigos Cambiamos Al Servan Yo les había dicho Que en esta serie Iban a estar Estudiando muchas cosas Viene Fuerza Lunar Perfectamente De todas formas No sé si hubiera aguantado Lo que es ese movimiento De Le iba a hacer el movimiento Z De tipo Volador Pero no se ve si lo aguantaba Vamos a hacerle Foco Resplandor a Shinotic A ver A ver Cuanto le podemos bajar A este Shinotic Tenga Casi todo Perfecto Fuerza Lunar Pues bueno Fuerza Lunar Si lo aguantamos Bastante bien Muy bien Muy bien Y pues ahora Bueno ya saben Que Serfan siempre Es el Revientadas Por excelencia Y pues vámonos Con el último Foco Resplandor Y nos estaría haciendo falta Un Pokémon más ¿Verdad? Supongo yo Que debe ser Lurantis Porque En aquel entonces Cuando hicimos la prueba Contra este Lulu Ese era su Pokémon No es cierto El Pokémon dominante De esta era Fomantis Digo Lurantis Ah no Pues es una Tessarena A ver Tessarena Ya sé que Ya sé Yacep Yacep A ver Les voy a explicar algo Tessarena Tiene acceso A movimientos De tipo lucha Así que Mejor Cambiamos A Vamos a cambiar A Chaco Vamos a ver Que ataques Tiene esa Tessarena Pero si no mal Recuerdo Creo que puede Aprender un ataque De tipo lucha Patada tropical ¿Qué es eso? Me bajó el ataque La Gandaya Vale Ay ¿Por qué me bajas El ataque Tessarena? A ver A ver Podría ir con hoja aguda No la voy a bajar Tanto Y de No Y de vuelta No Vale Ojo amigos Porque tiene un C de movimientos Bastante interesante Esta Tessarena A ver Patada tropical Sé que Tessarena Puede prender Movimientos De tipo lucha Estoy casi seguro Y de vuelta Este no me va a hacer Tanto Ajá Correcto Y ahora Preparados amigos ¿Por qué le vamos a hacer El movimiento Z? Es más ¿Saben qué? Primero me voy a Aventar un respiro Sí Perfecto Es más rápida Chloe Lo cual está bien Déjenme ver qué ataques Tiene otro Tessarena Tenemos toda la vida Punta pie Se los dije Se los dije Que esta tenía Un ataque De tipo Lucha Ahora Me bajó mi velocidad Pero de todas formas Vámonos ya con el movimiento Z Porque si no Vamos a sufrir más Con esta Tessarena Ida y vuelta Por mí que haga Ida y vuelta Las veces que quiera No nos va a debilitar Y nosotros Vámonos con el Movimiento Z A pesar de que Me hizo crítico No me bajó tanto Y pues a ver Si lo podemos debilitar De un solo golpe ¿Vale? Vale Dale con todo Lo que puedas Chloe Por favor Picado supersónico Para esa Tessarena Vemos la animación Del movimiento Z Y ahora Adiós a Tessarena Ahí está Amigos Debilitado Perfecto Ya le ganamos Se ven a Lulu Y nos hacen falta Todavía Creo que 6 O no sé Ya no sé Ni cuántos pétalos Nos faltan Pero vale Choco sube A nivel 59 Le ganamos A Lulu Se enfada A ver El amor Está inspirado Es lo que Es lo que Tienen los volcanes Supongo Ha sido un placer Viajar contigo Edmungo Te deseo Mucha suerte En realidad Se te da bien El rayo burbuja De Arequanit En esta zona No es iría de perlas Vale Pues a ver Ya se va Lulu Ya se va la otra paisana Y ahora Yo creo que vamos Vamos a extender el episodio Mira mira Ya llevas contigo el pelo hasta el set Enhorabuena por superar la prueba Pero Cúrame Ha llegado así que Enhorabuena Perfecto Ahí está Yo se cura del equipo Si quieres volver a la falda de la montaña Puedes atacar por ese túnel Ok Gracias Ahora Kiawee tiene Pokémon de tipo fuego Para ese vamos a sacar a Cancia Ya saben Ya se la saben mis chavos Porque Cancia es el que se revienta A todos los Pokémon Es más Ahora tenemos inclusive a Inclina Y con Inclina puede ser un poquito También más fácil poderlo debilitar Tomando en cuenta Que ya tenemos movimiento de tipo agua Vale Pues a ver Vámonos aquí Pero aquí no está Kiawee Este no es Kiawee Alora ¿A que no sabes quién soy? Si el montañero carajo A ver El montañero sospechoso Me alegro de volverte a ver Pues que es a Kiawee Pues está ahí Ah miren ahí está Gracias por cuidar del fuerte En mi ausencia Evaristo Evaristo Nada, nada Ha sido un placer compadre Lo he pasado Dabuti Dabuti ¿Qué es Dabuti? Bueno Lo he pasado Dabuti en el volcán Moviendo las caderas Hasta las tantas Con los Marawak Si La clase de entrenamiento Que ha hecho De mi El que ves ahora Precisamente por eso Te consideraba un candidato Se hacen combatir contra mí Que sí carajo Venga Esa pasión tan ferviente ¿Qué van a hacer con esa respuesta? Viva Aún más Bien Sé de luchar Pues ahora amigos Vamos a pelear contra aquí Agui Vamos a pelear contra Marawak Bueno eso creo A ver Me desafío aquí Agui Vamos a ver si podemos hacer la prueba Ya sé que sentí mucho el episodio amigos Pero necesito hacerlo A ver Nos avientan un Arcanine Nos va a intimidar el Arcanine Ya lo sé que me va a intimidar Carajo No sé por qué Lo presiento Que me va a intimidar el Arcanine Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Pues vamos a cambiar a Inclina No quiero que esté intimidada Cancia Así que bueno Sacamos de Inclina Si nos hace un ataque de tipo fuego Que yo lo dudo Lo debemos de aguantar En Vita Igneo Perfecto Vale Se va a bajar Se va a bajar este Arcanine Se hace daño Podemos hacerle escaldar ¿Por qué no? Vamos con escaldar para el Arcanine Somos más rápidos que Arcanine ¿Es en serio? Vale Pues ahí está amigos Debilitado Arcanine fue crítico Ah Ya decía yo Ya decía yo Que porque En primera fue más rápido Y en segunda Como era Canarios Que lo hubiéramos debilitado De un solo golpe Pero bueno Ahí está Debilitado el Arcanine Porque viene un Talon Esto ya es diferente A ver Primero voy con escaldar Sí Con escaldar para Talonflame Pájaro osado Nos debe de bajar mucho Pero también se va a bajar Muchísima vida Ese bendito Talon Entonces a ver Venga Increíble Aguanta Lo aguanta como toda macha Vámonos con escaldar Para Talonflame Y Debilitado Ahí está amigos Debilitado Talonflame Perfecto Muy bien Y nos queda un Pokémon más Pero Chloe Subes Diversivo Viene el Marowak Vale Oh Marowak Creo que sí tiene persecución Por lo tanto 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 Déjenme ponerle Tantita agua Un agua fresca Tiene No tiene Taita Pues ni modo Poción máxima No me queda de otra Poción máxima Para Inclina Y a este Marowak Yo creo que le vamos a terminar Haciendo el movimiento Z Para debilitarlo De un solo golpe Vale Entonces Ahí está Hueso sombrío Ok A ver Escaldar Vale Es más rápido Inclina Que Marowak Perfecto Viene Debilitado Marowak Amigos Ya le ganamos Aquí a We Ni siquiera hubo necesidad De hacer el movimiento Z Pero quería ver Cuanto le bajaba En fin Ahí está Ya le ganamos Aquí a We También Y a ver Que es lo que pasa Asombroso Alora Uno voy a pelear Contra el otro Pues ya no Esto no me esperaba Carajo Esto si que no me lo esperaba Vamos a pelear Contra el montañero Evaristo Bueno Trae un solo Pokémon Está bien Magma Este puede aprender Puño Trueno Bueno Tenemos a Acancia Estuvo bien Estuvo bien Tiene Vamos a hacerle terremoto Recuerden amigos Que Magmar Humaredo No nos va a bajar Tanto Según yo Ahí está Recuerden que Magmar Tiene lo que es Cuerpo Llama Y si nosotros le hacemos Cualquier movimiento De contacto Puede que nos queme Pero Pues terremoto No es de contacto Así que Lo vamos a debilitar De inicio Adiós a Magmar Y tampoco nos quemamos Entonces Sin problema Vale Pues ahí está Amigos Ya cayó Todo esto Perfecto Voy a tener que empezar A quitarme la mochila Cuando bailo Vale Pues quítate lo que quieras Amigo Pero ya te ganamos Este montañero Maravillado Entre tu brillante Respuesta No ha podido contener Sus ganas De combatir Contra ti Acaba de quedar Más claro Que el agua Está visto Que no valgo Para capitán Porque a la que Tengo ocasión Muevo el Este Vamos Que no puedo Contener las ganas De bailar Estoy impresionado Edmunga Maravillado Podría decirse Tal es mi nación Que te voy a entregar Ese pétalo rojo Como el fuego Vale Pues ya tenemos Ahora también Lo que es el pétalo rojo Perfecto Ok La energía que fluye Por el volcán Del Huila También fluye Por vuestras venas Si intentas Completar la prueba De rica Supongo que ahora Te toca ir Al observatorio De Jokulani ¿Quieres que te acompañe? Pues sí Vámanos para allá Pues venga Vamos para allá Disparados Pues ahora amigos Vámanos para allá Porque Cuando tienes a charizar Como Pokémon Dura Te plantas en el pico Jokulani En un suspiro Saluda a Cris De mi parte Edmunga Pues ok amigos Vale Ya estamos aquí En el pico Jokulani Y yo creo que por la mientras Vamos a dejar lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue todo este video Si es así amigos Por favor apóyanme Con un buen like Compártanme el video También suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Recuerden invitar a todos Sus amigos Vecinos conocidos Para que seamos más En esta gran familia Edmunga Y pues bueno amigos Esto lo vamos a terminar Yo creo que el día de mañana Porque Porque Es bastante largo Lo que es toda esta parte De la prueba de rica Vale Pues amigos Ahora si de mi parte Es todo Soy Jokulani Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con otro capítulo De Pokémon Cuídense Ya